¿Alguna vez te ha pasado que no sabes cómo abordar un estándar de jazz? ¿Escuchas tus versiones favoritas con los grandes maestros y lo que se escucha no coincide del todo con lo que está escrito en la partitura? El día de hoy te voy a pasar algunos tips que puede que te ayuden a la hora de empezar a estudiar un estándar de jazz. Acompáñame, ahí se los paso al costo. Acompáñame, ahí se los paso al costo. Pensar en armonía, en melodía, en intervalos, progresiones, es decir, cuestiones teóricas. Lo primero que vamos a hacer es hacer una investigación a detalle exhaustiva de Autumn Leaves. ¿Por qué razón? Porque no somos robots, ni somos mecanógrafos. Somos artistas, somos creadores, somos creativos. Por lo tanto es importante conocer el contexto social, cultural, político, emocional, original de esta pieza. Lo primero que vamos a hacer es conocer quién fue el compositor, en qué año fue compuesta arreglista, para qué contexto fue escrita, intérpretes, ejecutantes, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente esto va a ampliar de gran manera nuestra cultura, nuestro bagaje, nuestro acervo, que como creadores, como artistas, debemos tener como mensajeros culturales a través del tiempo, por más cursi y cliché que suene. Muy bien, pues bueno, una vez que ya está resuelto este primer punto, pasemos al segundo punto, que tiene que ver con escuchar todas y cada una de las versiones que puedas de tu estándar, en este caso de Autumn Leaves. Nunca serán demasiadas, todas las que puedas serán útiles. La recomendación que te doy es que comiences escuchando versiones cantadas. ¿Cuál es la razón de esto? Pues bueno, los cantantes suelen estar, gracias a la letra, más apegados a la melodía y braseo original de la composición. En el caso de Autumn Leaves, yo te recomiendo versiones como las de Nat King Cole, la de Frank Sinatra, la de Chet Baker, etc. Y bueno, quizás en este punto tú te estés preguntando, ¿Profe Uri, ya puedo tocar el piano? Todavía no, mi querido pupilo, mi querido educando. El tercer punto será cantar una y mil millones de veces la melodía de tu estándar, en este caso de Autumn Leaves. Si se puede con letra, de preferencia mejor. Esa es la prueba infalible de que realmente estás entendiendo la melodía, el fraseo, la estructura real de la composición. Si lo puedes cantar, lo puedes tocar. Mucha gente desconoce estos tres primeros puntos, o quizás los conocen, pero los consideran tediosos, o quizás innecesarios. En mi caso, yo los considero medulares, fundamentales, para el correcto y profundo entendimiento de la música. Pero te tengo buenas noticias. Llegamos al cuarto punto, que ahora sí tiene que ver con tocar tu instrumento. Pues fíjate bien, ¿cómo va a ser este proceso? En el entendido de que ya sabes cómo se construye la melodía, ya tienes clara la rítmica, la estructura, vas a ser lo más fiel posible y vas a copiar y pegarlo literal en tu instrumento. Te puedes apoyar del real book o de alguna partitura confiable que tengas a la mano. Lo que vas a hacer es copiar y pegar palitos y bolitas. Es decir, no modifiques nada. Si dice negra, tocas negra. Si dice redonda, tocas redonda. En este punto aún, no modifiques nada. Si eres pianista, vas a hacer lo mismo con la armonía. Si dice do menor siete, vas a tocar do menor siete. Es decir, en este punto no toques do menor nueve con oncena aumentada y quincena injusta. Si dice do menor siete, toca do menor siete. Si dice fa siete, toca fa siete. Apégate lo más posible a la pieza original tal cual está escrita y vela ahora sí pasando a tu instrumento. Vela explorando, ve explorando las sonoridades, vela explorando también técnicamente, ve probando digitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sonaría más o menos de esta manera. ¿Te das cuenta? Ni una notita de más, ni un acorde de paso de más, todo tal cual está escrito en este punto al menos. Ahora, quizás en este punto te suene un poco insulso, insaboro, la interpretación del tema así nada más. La melodía como está, la armonía como está. Y siempre que te preguntes, bueno, ¿cómo puedo transformar y llevar el tema hacia otro lado? Pregúntate, ¿cómo lo hicieron los grandes maestros? ¿Cómo lo hizo Miles Davis? ¿Cómo lo hizo Bill Evans? ¿Cómo lo hizo Kenny Barron? Y es aquí donde llegamos al quinto punto. El quinto punto tiene que ver con la transcripción. ¿Y para qué sirve transcribir? Te estarás preguntando. Pues bueno, la transcripción es quizá el estudio más completo que hay. Porque de entrada vas a trabajar tu entrenamiento auditivo. Si lo escribes, vas a trabajar tu caligrafía, vas a trabajar tu solfeo, tu lenguaje musical. Cuando lo toques vas a trabajar tu sonido. Es decir, vas a estar imitando a un gran músico de jazz. Por lo tanto, vas a estar adquiriendo este sonido propio del jazz. Vas a estar trabajando tu técnica. Vas a trabajar tu digitación. Y aparte, estarás desarrollando este punto que estábamos platicando. ¿Cómo llevar tu melodía hacia otro punto? Realmente la transcripción es un estudio bellísimo y súper, súper completo. Vas a transcribir dos o tres versiones, tus favoritas, del tema que estés estudiando. Vas a escribir tu melodía y vas a hacer lo mismo. Vas a estudiarla con palitos y bolitas. Vas a hacer copy-paste, pero ahora de una versión de alguno de tus artistas favoritos. Voy a mostrarte a continuación dos de mis versiones favoritas de la A de Autumn Leaves para mostrarte más o menos cómo es el proceso. ¡Suscríbete al canal! Ahora quizás en este punto te preguntes, bueno Uri, entonces a ver, ¿para qué me aprendí el tema tal cual con palitos y bolitas como estaba escrito? Si ahora voy a empezar a transformarlo y a deformarlo. Pues bueno, primer punto, por respeto. Por respeto a la composición original. ¿Sí? Y segundo punto, hay que tomar en cuenta que el jazz es identidad. Yo no soy Josep Cosma, yo soy Uri Cisneros. Y lo que quiero es plasmar mis ideas, mi identidad, mis gustos, mis vivencias a través de cierta composición. Y esa es básicamente la razón. ¿Cuál es el camino entonces para encontrar nuestra identidad? Pues copiando, imitando. ¿Cómo aprendiste a hablar? Copiando a tus padres o a quien te haya enseñado a hablar. Finalmente tu identidad la vas encontrando en el camino, ¿no es así? Lo mismo va a pasar con la música. En este punto que bueno, ya conoces de dónde viene la composición, cuándo fue escrita, para qué fue escrita. Ya escuchaste miles de versiones, ya la puedes cantar inclusive, quizá ya te sepas la letra, ya sabes de qué se trata. En este punto también ya transcribiste y ya tocas ciertas versiones de tus artistas favoritos. Ahora atrévete, atrévete a ir imprimiendo poco a poco tu sonido, tu identidad. ¿De qué manera? Fíjate bien, vas a hacer este ejercicio. Vas a tratar de combinar la melodía original, tal cual estaba escrita. Y en este caso voy a combinar a manera de ejercicio la versión de Miles Davis y la versión de Kenny Barron. Vamos a ver qué va saliendo, vamos a ver si tiene sentido esto de la identidad. ¿Te das cuenta cómo va agarrando soltura, frescura, se va despegando de esa versión tan insulsa de al principio? Y se va haciendo una versión mucho más atractiva y sobre todo personal a partir de copiar a los grandes maestros. Es algo lógico, ¿no? Obviamente en este punto únicamente trate de combinar ambas versiones. La idea es irlo variando, ir cada vez agarrando más soltura y sobre todo confianza en ti mismo. Entonces, en resumen, los pasos quedaron de la siguiente manera. Investigar, escuchar, cantar, llevarlo a tu instrumento, transcribir. Y por último, ir variando tus transcripciones para ir encontrando poco a poco tu identidad, ir encontrando soltura, ir encontrando y agarrando confianza en ti mismo, en la música. Entregarte de lleno a la música. Es eso básicamente. Es un proceso largo, hay mucho que estudiar, no es fácil, lleva tiempo, pero yo te recomiendo que empieces ahora mismo. Frasear realmente es toda una vida. Pues bueno, espero que haya sido de tu agrado, espero que haya sido de utilidad toda esta información. Yo soy Uri Cisneros, puedes compartir este video, puedes suscribirte al canal, puedes darle like. Si no quieres, no te preocupes, no me aguito, no hay ningún problema. Te dejo mis redes sociales en la descripción y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, ahí se los dejo al costo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!